Una vez que ya tenemos casi acabada la cabeza y vamos a proceder al acabado para entregar estos 10 minutos de acabado, vamos a proceder a lo siguiente. Últimamente, no sé si os habéis dado cuenta de que la mayoría de los propietarios de caniches no quieren el pelo estirado. Mojaremos el pelo y haremos un acabado más cool. Esto da un toque diferenciado ante otros profesionales, por lo cual te lleva a la peluquería a un nivel un poco superior. ¡Gracias!